Hola que guapísimas, yo soy Taylor y esto es... Probando especial pasta del corte inglés, ¿no? No, pizza no es una pasta. Ah, ¿no? No, pasta y pizza. Pasta y pizza del corte inglés. Bien. Bien. Bueno, esto iba a ser un especial. Eso, eso, cuenta, cuenta. Cuatro pizzas del corte inglés, pero como nos han enviado lo que les pasó por ahí, pues... ¿Solo dos? Solo dos. Solo dos. Tenemos la carbonara. La carbonara. Y la barbacoa. Y la barbacoa. Y después íbamos a hacer también pasta, pero... Al final lo quite, pero se ve que no quite todo. Y de los dos que vendían de venir, solo vino este. Pasta rellena con jamón. Oh, pasta rellena con jamón. Bueno, pone soles. Soles rellenos de jamón ibérico. Muy bien, muy bien. Vale, pues podríamos empezar abriendo esto, ¿no? Vean cómo son esos soles. Los soles del sol. Pues no, así que tengo que tirar el cuchillo. No, pues si olía también a queso. ¿A queso? Si no tiene queso. Ya. Ya. La parte de jamón relleno. ¿Estás perdido? Uy, está cabreado el olor, ¿eh? Pues si pone relleno de jamón ibérico. Ay, jamón ibérico. ¿De jamón ibérico? No, de jamón ibérico. ¿Dónde está el queso? No, pero si a para no te habían puesto queso, ¿eh? ¿De queso? ¿De queso? Uy, no. ¿Por qué pone queso? No pone queso en ningún lado. ¿Por qué dices queso? No entiendo. Cariño, si no tiene, no tiene. Hombre, ¿por qué es el relleno solamente de jamón? No sé, te lo has inventado. Tiempo de... Nada, porque... No, no vamos a enseñar la pizza o las dos. ¡Ech! Jesús. Bueno, vamos a hacer esto y después enseñamos las pizza. Para hacerlas, ¿no? Mientras probamos esto. Ah, bueno, vale. Era la idea. Tiempo de cocción. Tiempo de cocción. Tiempo de cocción. Tiempo de cocción. ¡Bien! Vale, ya tenemos aquí la puesta. Uh, ya la tenemos. Que le hace productos alimenticios frescos, para el corte inglés. Y por cada 100 gramos tiene... 274 kilocalorías, 96 gramos de grasa... Ay, 96. 9,6 gramos de grasa, de azúcar es 6,8, de proteínas 12 y de sal 1,3. ¿Qué quieres? Yo voy a pinchar este, Lore. ¿Por qué? ¿Quieres el pinchar? ¿Para qué? Ah, para probar. Primero no pones un poco de tomate. Oh, ¿es acrilegio? Vale, va. Sí, primero es acrilegio. Bueno, ¿quieres probarlo? No lo probamos primero sin el tomate, eh. Bueno, probarlo sin el tomate. ¿Quieres tener dos quieres, Lore? Uno. ¿Ese? Bueno, voy a probar. Bueno, así han quedado, ¿no? En el probo. Yo pongo un quedado. Vamos a ver. Yo prefiero con tomate. Bueno, para que veáis cómo está la carne por dentro. Sabemos que hay otros tipos de salsa, pero es lo único que tenemos en casa, de salsa. ¿Qué quieres? Porque está muchísimo mejor. Con tomate mejor, ¿no? Para mí sí. Es más bonito. Además, cazan bastante bien el jamón. Con el tomate. Está bueno. ¡Ja! Está estupendo. ¿Y cuánto crees que vale? 2,30 euros. ¿Has visto algo, no? No. Sí, sí. Tú sí que has visto algo. ¿Sí? Un poquito más. Ah, entonces no lo has tratado. ¿Por qué dices que he visto algo? No, porque has visto algo. ¿2,35? No. ¿2,40? No. Ah, un auténtimo más atracativo. ¿2,41? No. ¿2,40? Más atracativo que 2,40. No, 2,39. Eso. ¡Bingo! Vale, vamos a enseñar las pizzas, ¿no? Oye, oye, que no estás comiendo. ¿No? No, estás haciendo vídeos. ¡No! Se queda todo aquí. Pegado. Bueno, lo hemos montajado... Tres minutos. Tres minutos de poción. Lo que ponía en el papel. Lo que ponía en el papel. Lo que ponía en el papel. Puedes enseñarlo. Vale. Esta es la pizza carbonara. Distribuido por Corte Inglés. Y fabricado por Cora Alimentación. Oye, pues eso de distribuido yo lo veo más distribuido por esta zona, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Pues mira que distribuido está la barbacoa. Que bien está distribuida. ¿La ves? Que distribuida... No sé, no sé, ¿eh? No sé qué decirte. Mírala. Sí. Está un poco... También el de Cora Alimentación. Pues... Tiempo de horno, ¿no? Vale. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Tiempo de horno. Vale, ya tenemos aquí las dos. Carbonara. Vamos a enseñar, lo vamos a enseñar. La carbonara tiene por cada 100 gramos 245 kilocalorías, 9,3 gramos de grasas, de azúcar es 1,2, de proteínas 12 y de sal 2,2. Vale, cosas que estaban mal. ¿Cosas que estaban mal? El precio de la pasta. Ah, ¿estaba mal el precio? Sí, 2,3, lo habías aceptado. Lo habías aceptado. Este. ¿Pero eso era? ¿Qué era? ¿Para ver si me pillaba así? Y decirte... Pues que me he liado un poco, porque como lo estaba pensando de cabeza. ¿Vamos? Vale, vamos. ¿Preparadillos? Preparadillos. ¿Listos? Listillos. Ya. Que onda. Oh, ya. Yo se lo he partido a un 4. Y que malos trozos he hecho. Bueno. Son unos trozos bastante rarillos. Ya me has dejado un poquito más de 8 minutos, ¿no? Sí. ¡Hala! Que mal. Es que lo he dicho fatal, ¿eh? Sí. Sobretodo esta punta. Esa no es punta. Mira. Es que se ha roto la punta. No. Es macona. Vale. ¿Empezamos con la carbonara? Vale, carbonara. ¿Me das una servilleta? Vale, servilleta. Gracias. Ven a darle. Gracias. Venga, va. Prueba, prueba. Pues mira, voy a coger la única que tiene aceitunas. Son aceitunas. No. Eso es huchar a champiñón. Ah, vale. Digo yo. Es verdad. Aceitunas. Carbonara con aceitunas. Yo creo que no, ¿eh? Sería bien, ¿eh? Es... Nata, queso, mozzarella rallado, bacon, champiñón y cebolla. Oh, cebolla. Y yo pues quería alguna que estuviera un poco más tostadita por debajo. Yo creo que la tuya es buena. ¿Sí? No sé. Por debajo se nos ha quedado un poquito. Sí. La masa por hacer. Bueno. Pasable. 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 Aunque habían peores y mejores. Mmm, mmm. También va a depender del precio, ¿eh? Espera, probamos las dos. Bueno. Y después me dice el precio. Esto. Bueno, la va a vacuir. Bueno. He sacado algunos trocitos, unos más grandes que otros. Bueno, pues si no había enseñado... Me he sacado dos cosas. Ah, bueno. Pues yo lo lo cojo luego. Pues si no había enseñado antes el material. La voy a evacuar. Así la voy a evacuar. Están pichipochi, ¿eh? Eso parece muy pizza party, ¿eh? A ver. No tanto pizza party. Porque la pizza party no tendría gustito. Pero... Pero... A ver, venga. Elige. Precio. Oye, Lore. Dime. Vale. El precio está justicia a la que uno sabe. Está... Pues... Bueno, puede ser. Vale. Más o menos. Tú cuenta también que es corte inglés. Si es corte inglés... 2 euros 20. Más. Pero estamos hablando de que las dos valen igual. Sí. 2 euros 50. Más. Casi valen más que la casa terra de ellas. 2 euros 70. Más. 2 euros 90. Justo. Más que las que las casas terra de ellas. Uh, qué... Qué mal, Lore. Qué mal. Pues nada. No son comprables, ¿no? No. Pero... Tíralos más. Tira más cosas al suelo. Que ahora viven todos los bichorros. Se despega todo. Mmm. Bueno, ¿qué? ¿Cuál es tu top? Pues creo que la pasta ha sido muy top. Sí. La pasta... Primer puesto. Creo que es el primer puesto. Después la barbacoa y después la carbonara. Mmm. Yo creo que si las hubiésemos hecho un poquito más... Ya. Están blanditas. Se han quedado blanditas. Ya. Y un poco. No queriendo quemarlas, ahora te se ha quedado un poco... Claro. Un poco crujiente. La barbacoa se me ha quedado un poco mejor. Sí. Pero porque estaría abajo. Primero. No. Es que yo estaba abajo primero. Pues no sé. Y es que la dejando un poco más abajo después. Y aún así no se acaba de hacer. Pues bueno. Mmm. Y eso que son refrigeradas. Mmm. Que no son congeladas. Correcto. Bueno, ¿y tú qué? Sí. Lo mismo. La primera la... La pasta. Lo más bueno. También es lo más barato. Eh... Bueno, 60 céntimos. Ya. Después... Pone que es para uno o para dos. La barbacoa y después la carbonara. No. Solo pone que es cocción... Tres minutos. Mmm. Pero no pone si es para uno o para dos. Bueno, son 230 gramos. Sí. Bueno. Pues ya lo tendríamos, ¿no? Yo creo que eso es mi top, Lora. Bueno, preparadores. Si os ha gustado el vídeo, dadle un gusto. Si no os ha gustado, podéis suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activad la campanita para que no se pase ningún vídeo. Y hasta luego, cortinglesillos. Hasta luego, cortinglesillos. Jojojo. Jejeje. Hasta luego.